Hola, ¿cómo están nuevamente? Mi nombre es Enrique Muñoz, soy profesor del componente de primera infancia del programa de orquestas de la Alcaldía de Vistapalapa y vamos a continuar estudiando las notas musicales. Me voy a seguir enfocando en la etapa de 3 a 6 años de edad y comencemos. En esta ocasión vamos a estudiar esta nota que se llama mitad y dura dos tiempos y suena. Ta, 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 ta. Hágalo conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Muy bien. Ahora vamos a darle de comer a nuestro amigo el Shinsun. Ya estamos aquí. Nuevamente tenemos dos compases. Ahora tenemos estos dos puntitos que son puntitos de repetición y estas dos rayas significa que ahí se termina. Así es que cuando llegamos al final, como tenemos los puntitos, nos regresamos. ¿Listos? Vamos a darle de comer a Shinsun. Contamos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Muy bien. Vamos a repetirlo. ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Perfecto. Vamos a continuar estudiando las notas musicales. Espero que nos veamos muy pronto.